Desde el lunes 6 de noviembre del 2023, la ANSES amplió los créditos a tasa subsidiada para jubilados y trabajadores. Quiero compartirte en este video, en forma sintética pero también detallada, cómo son y para qué sirven, qué uso le podés dar. Con lo cual empecemos que va a ser de gran utilidad para vos. Son préstamos que sirven para cancelar deudas con tarjeta de crédito o para consumo, como está reflejado aquí en la página de Clarín. Para trabajadores se está dando hasta un millón de pesos y los jubilados pueden acceder hasta 600 mil pesos. Esto fue informado por ejemplo en la página de Instagram que tiene allí la ANSES, que está toda la pieza de comunicación y lo más importante que tenés que saber lo resume acá el diario Clarín que te lo comparto. Los jubilados y empleados registrados tienen la posibilidad de acceder a los créditos a tasas subsidiadas que ofrece la ANSES y que se lanzó desde el lunes 6 de noviembre. Se puede pedir más plata ahora, hasta un millón de pesos para trabajadores y hasta 600 mil pesos para jubilados. Hasta ahora esos préstamos serán ambos de hasta 400 mil pesos. La pregunta que le surge a todo el mundo es inmediatamente para qué se le puede dar uso con este dinero, de este crédito. Y ahí aparece la primera cuestión. Antes de ir a firmar a las oficinas de la ANSES donde se termina el trámite, conviene conocer las características. Las dos consideraciones más importantes son que el dinero pedido se ingresa a una tarjeta de crédito, esto es importantísimo, asociado a la cuenta sueldo del tomador del préstamo. Por ende, ese préstamo sirve sólo para cancelar deudas asociadas a ese plástico para consumo o hasta pagar alguna deuda que pueda cancelarse con tarjeta de crédito. Como dice el ministro de Economía, con esta medida se aspira a que en muchos casos se reservan temas de endeudamiento, de tarjetas de crédito, de mutuales, bueno, u otras cosas que puedan necesitar llevar a cabo para consumir. Hay que saber que estos préstamos se pueden devolver en 24, 36 o 48 cuotas y cuentan con tasa de interés del 50% para los trabajadores y del 29% para los jubilados. Tasa fija. ¿Qué es lo que no se puede hacer con este dinero? Como todo el mundo ya lo sabe, todo lo que proviene desde el Estado como ayuda no se puede utilizar en efectivo ni hacer inversiones de plazo fijo. Tampoco vas a poder comprar dólares. ¿Qué otra cosa importante recalcarte? ¿Cómo sacar el crédito ANSES para trabajadores en relación de dependencia? En ese caso, los trabajadores, como mencioné, van a poder sacar hasta un millón de pesos antes era de 400 mil pesos. Además del monto, el gobierno también amplió el universo de personas para que puedan acceder a los préstamos. Ahora son los trabajadores, son para trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta un millón novecientos ochenta mil pesos, que es el nuevo piso del impuesto a las ganancias que rige desde el primero de noviembre. Eso tenerlo bien presente si sos trabajador en relación de dependencia. Según los números oficiales, hay más de 5,4 millones de personas que cumplen con los requisitos. La primera cuota se va a descontar en los tres meses de recibido el préstamo. Al momento de lanzado todas estas medidas, la ANSES ya otorgó casi 250 mil créditos. ¿Cómo sacar el crédito ANSES para jubilados y pensionados? Los jubilados y pensionados podrán acceder a préstamos de hasta 600 mil pesos y los titulares de pensiones no contributivas PNC y PUAM hasta 250 mil pesos. La tasa nominal anual es del 29%, a diferencia de la otra que era del 50 y se puede optar devolverlo en 24, 36 o 48 cuotas. Están en condiciones de pedirlo la totalidad de los jubilados y pensionados, es decir, 7,7 millones de personas. En este caso, el dinero se deposita en la cuenta en que la persona cobra sus intereses. Tenemos por un lado la pieza que tiene publicada el ANSES que dejaré abajo en la caja de descripción del video, este link donde te comunican esto que han ampliado los créditos de ANSES. Vuelvo a repetir, hasta 600 mil para las jubilaciones, para quienes estén jubilados y pensionados y de hasta un millón para las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia. También se habla acá, acá está la apertura de cómo es para cada caso. Vas a poder, más allá de lo que veíamos acá con las características, ingresar con la clave de mi ANSES para poder iniciar o ver parte de esto. Por otro lado, si vemos lo que tiene que ver con créditos ANSES para jubilaciones y pensiones, este link lo voy a dejar abajo en la caja de descripción del video para que puedas hacer clic y ver todos los detalles de lo que se está ofreciendo. A modo de ejemplo, requisitos, residir en el país para los jubilados, tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. Te recordamos que las y los titulares de créditos ANSES no podrán comprar moneda extranjera, ya lo dijimos. Y acá de documentación te piden el DNI, el CEU de la cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco cajero automático home banking. El tema del monto va de 5.000 hasta 600.000 pesos con esta cantidad de cuotas que ves en pantalla, 24, 36 o 48. La cuota no puede exceder el 30% de tu ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles. Si tenés un crédito ANSES vigente y querés ampliarlo, lo podés hacer desde mi ANSES. Ahora te muestro cómo. Tenemos un tutorial para explicarte cómo obtener la clave de seguridad social de ANSES para poder ingresar y verlo rápidamente. Porque si vos lo querés ampliar, dice aquí que sin necesidad de acercarte a la oficina. Antes de pedir el crédito vas a poder simular la cuota ingresando en mi ANSES. Si tenés ya un crédito y estás pagando las cuotas, podés consultar el estado ingresando a mi ANSES. Ahora les voy a mostrar cómo se ingresa. Acá te comparto lo que son las tablas de las cuotas para que veas cómo es el monto máximo, los plazos, la tasa, gastos y seguro del 4,19% y el costo financiero de tasa efectiva anual. Acá lo ves, 36, 37 y 37,55%. ¿Cómo pedirlo? Acá tenés la forma de hacerlo para los jubilados. Si querés ampliarlo, tenés que ingresar a mi ANSES, bajás la opción, vas a tener que buscar la opción crédito ANSES y generás la solicitud. Si querés solicitar crédito ANSES porque no estás ampliándolo, vas a tener que reunir la documentación, como dice aquí, y sacar un turno para dirigirte a las oficinas. Eso para lo que tiene que ver con los créditos ANSES para jubilados y pensionados. En cambio, cuando vemos el caso de crédito para trabajadores en relación de dependencia, con el límite que indiqué anteriormente, hasta 1.980.000 pesos brutos, acá tenés que tener en cuenta algunas cositas que te lo recuerdo rápidamente. Podés solicitar, como dije, la ampliación del crédito si contás con uno vigente a través de mi ANSES. Ahora lo vemos, cómo se accede. Si todavía no tenés tu crédito ANSES, podés iniciar la solicitud en forma virtual a través de mi ANSES y completar el trámite en una oficina sin turno previo. ¿A quién le corresponde? A trabajadores en relación de dependencia con ingresos hasta 1.980.000 pesos brutos y consiste en una línea de créditos de hasta un millón de pesos con una tasa fija del 50% nominal anual, que está subsidiada por el Estado, devolver en 2, 3 y 4 años. ¿En qué se puede utilizar? Lo que mencioné anteriormente, es para saldar deudas con tarjeta de crédito o para realizar consumos. Este saldo con la tarjeta de crédito no podrá ser retirado en efectivo o utilizado en inversiones de plazos fijos. Quienes accedan al crédito no podrán comprar moneda extranjera hasta que termines de pagar el crédito en forma total. Te recordamos que el trámite es personal e intransferible y como requisitos, acá lo tenés, son unos cuantos. Si quieren ponga un pausa para poder verlo, que son unos cuantos. En lo que tiene que ver a los montos, el crédito podrá ser hasta un millón de pesos con 2, 3 y 4 años cuotas mensuales y se acreditará en tu tarjeta de crédito. Esto es súper importante. La cuota no podrá exceder el 20% del ingreso bruto mensual y se te debitará automáticamente de la CBU de tu cuenta sueldo. Dice acá. La primera cuota se descontará a los 3 meses de recibido el crédito. Si ya dispones de un crédito ANSES vigente y querés ampliarlo, podés hacerlo a través de mi ANSES. ¿Cómo hacer el trámite? No es difícil. Si querés ampliarlo, tenés que ingresar a mi ANSES, ya sea desde la computadora o de la aplicación mi ANSES, vas a tener que ir a la opción créditos ANSES y por último generás la solicitud. Como dice ámbito, para el caso de los trabajadores en relación de dependencia, uno tiene que generar la solicitud y después ANSES te va a enviar un código por mensajería de celular. Entonces vas a tener que acercarte a una sede ANSES con el mismo código para poder terminar el trámite. ANSES te va a notificar si aprobó la solicitud del crédito y de aprobarse se acreditará el monto solicitado en 7 días hábiles. Para concluir, aquellos que no tengan la clave de mi ANSES, les comento cómo funciona. Nosotros tenemos, ¿qué ocurre? Ustedes cuando ingresan a ANSES.gov.ar se van a encontrar con este portal y si hacen clic aquí en mi ANSES es lo que ustedes van a tener que agregar vuestro número de Quill y la clave de seguridad social. Aquí yo le voy a dar un clic en no soy robot, ingreso y automáticamente voy a llegar al portal donde voy a poder ver lo que necesito, que son los créditos ANSES donde está consultar el monto de mi cuota, consultar créditos para jubilaciones y pensiones y créditos en relación de dependencia. En mi caso, como no estoy jubilado ni estoy en relación de dependencia, cuando toco la opción esa me dice que yo no reúno las condiciones. ¿Cómo se hace para obtener la clave mi ANSES? Te recomiendo que vengas a nuestro canal de YouTube que tenemos un vídeo que dice cómo obtener la clave ANSES tutorial paso a paso para subsidios créditos, historia laboral y demás. Te lo recomiendo que lo veas, es un vídeo cortito que te va a enseñar cómo obtener la clave ANSES que es fundamental para poder consultar sobre estos créditos que mencioné. Con lo cual a todos muchísimas gracias, si sos nuevo en el canal gracias por darle un like, suscribirte que nos ayuda un montón y compartilo para que le llegue a todo el mundo. A todos muchas gracias y éxitos con esta gestión. Gracias.